¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos al filo un día más. Bienvenidos a tu canal. Hoy viene la jefa, ¿eh? Rosy y Patata. Y ahí detrás está Perly. Bueno, los viejos suscriptores conocéis a Rosy, los nuevos no, por eso la presento. Es mi pareja. Y bueno, hemos pasado unos días en Barcelona por unos asuntos propios que teníamos. Y bueno, pues ya aprovechando que bajamos de Barcelona hemos decidido ver, acercarnos hasta Teruel a ver la presa de Toranes que tiene derribo inminente. Hemos dejado el coche ahí a unos 15-20 minutos y vamos aquí por esta pista asfaltada, vamos andando. Y bueno, vamos a ver si vemos la presa de Toranes, ¿vale? Y os la puedo mostrar a todos vosotros, ¿vale? Así que nada, en un momento pues os enseño la presa y hablamos de ella, ¿eh? Hasta ahora. Y bueno, vamos a ver si vemos la presa de Toranes. ¡Suscríbete al canal! 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 uno de los escarabajos y grillos los trituran y nos están metiendo en ciertos alimentos y ahora pues en Salamanca lo que estoy contando es que sacarán también algo parecido es una vergüenza es una vergüenza que un gobierno venda a un país de esta manera y nos hayan vendido a los yanquis de esta forma, es totalmente bueno, es insostenible y los españoles, ¿sabes a lo que nos estamos dedicando? ¿recordáis lo de pan y circo cuando los romanos? eso es lo que tenemos ahora mismo tenemos ahora mismo, ¿cómo se llama cariño? ¿cómo se llama la mujer esta que ha tenido un niño? que ha tenido un niño ahora, ¿no? sí, bueno, la Ana Abregón ¿vale? la Ana Abregón es lo único que nos interesa, ¿no? el niño de la Ana Abregón y si Shakira y Piqué se han separado a mí que me importa si Shakira y Piqué se han separado a mí me importa esto y que están arruinando mi país en las pasadas elecciones, al repeinado vuelvo a repetir, le firmamos un cheque en blanco a los españoles y está haciendo lo que le da la gana lo que le da la gana en Valdecaballeros el presidente Vara el presidente Vara hace dos años en el 2021 en el 2021 le informaron de la orden de derribo del Valdecaballero ¿qué hizo? nada ni siquiera contestó le volvieron a mandar un segundo informe diciendo que el derribo era inminente bueno, pues si lo tienen que derribar que lo derriben ¿cómo que si lo tienen que derribar que lo derriben? ¿es usted propietario de las aguas del pueblo? ¿es usted? ¿usted el repeinado y el presidente Vara ¿sois los propietarios de todo esto? ¿o es el pueblo? ¿o somos nosotros? ¿quiénes somos aquí? ¿quiénes son vosotros los que vais a dirigir? ¿el pueblo, el agua y todo? como si fuera vuestro que os demos cuatro años y hacéis lo que os dé la gana no, estáis muy equivocados España, levantaros en pie porque nos van a arruinar esta gentuza nos van a arruinar y ya se acabó el cuento aquí ya Valdecaballeros va a ser los primeros David es un luchador pero aquí tenía que haber otra persona parando esta atrocidad porque los ganaderos aguas abajo los vais a matar de hambre basta ya, basta ya españoles levantaros de una puta vez que esta gentuza nos manda a la ruina y me da igual que me bloqueéis ya me habéis bloqueado varios vídeos me da igual porque no me vais a callar y os voy a decir lo que pienso porque estoy ya hasta arriba de aguantar toda esta mierda lo que estáis haciendo así que nada desde la presa de Toranes en Teruel Peleter estuviste aquí hace poco y te he visto en un vídeo gracias chaval me parece muy acertado que lo reivindique aquí hay otro más contigo y vamos a luchar porque todo esto estas atrocidades no se cometan más vale un beso grande a toda España y os digo una cosa o nos levantamos o esta gente nos comen ahora tenemos una oportunidad día 28 la primera y a continuación tenemos otra de parar toda esta atrocidad solo deciros que tanto el Partido Popular como el PSOE son cómplices de la Agenda 2030 ahí lo dejo un país que no habla lo que le duele está abocado a la muerte hasta otra